www.achiras.net.es, el portal de Girón. El cantón Girón da la más cordial bienvenida a este momento cívico por los 188 años de la batalla del portete de Tarque. Esa gloriosa actividad, aunque sucre, muy humano como fue, nunca quiso esa batalla, nunca quiso esa guerra. Porque él sabía que eran sus propios compañeros en la Gran Colombia, sin embargo, su valor, su dignidad ante esta tierra del Ecuador que le tocaba regir, tuvo que hacer esa batalla y con las estrategias lograr la victoria para finalmente en la Casa de los Tratados firmar ese acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz, que ya lo celebramos estos 188 años, debe ser como la sangre en el ser humano, que va desde su corazón hasta el último rincón de cada uno de nuestros seres, debe ser esa sangre de la paz. Por eso agradezco a la familia de los señores concejales, a todos, con quienes desde el año anterior hemos abierto este espacio, queridos jóvenes, para que esa sangre de la paz, de la dignidad, de la verdad, de la justicia, de la equidad, la apodamos, ustedes jóvenes, niños, ustedes, quienes más que son los herederos de este suelo, empiecen a profundizar ese amor profundo a la patria, ese amor profundo a nuestra tierra, a esta fecha histórica y cívica que está en nuestras manos para engrandecerla en su corazón, en su mente, en su conciencia, y para que desde aquí, como ciudadanos, armemos profundamente esta tierra sagrada y bendita del Señor de Girón, que nos ha permitido nacer, para que ustedes sean esos nuevos soldados del bien, de la paz, de la justicia. Por eso, bienvenidos, queridos jóvenes, para expresar ese civismo, en este sí a la bandera, en este sí al Ecuador, en este sí a la paz, a la justicia, a la verdad, en este sí a este amor a esta tierra, en este sí, en el respeto como hermanos, en este sí, para crear, y decía el otro día en una entrevista, el que no conoce Girón, no conoce donde nace la patria. Es decir, nosotros tenemos ese sagrado deber de enseñar al Ecuador etero y al mundo que aquí nació esa patria linda del Ecuador y que nosotros somos sus hijos. ¡Portete de Tarki que naciste al flador de la lid! Eres la voz que retumbe en las alturas para sembrar de esperanza el porvenir. Glor a los héroes de Tarki que marcaron con sangre esta historia, que en los verdes campos del portete grabaron huellas de honor y de hidalguía. Hoy que es día del civismo, rindo honor y pleitesia al soldado ecuatoriano, guerrero digno y soberano.